hola mis amigos de fruto campesino estamos acá en la aguacatera estamos dando a conocer acá el sistema de riego que tienen estos árboles estos árboles ya tienen tres años y medio y pues el cuaje siempre ha sido bueno gracias al sistema de riego ventajas del sistema de riego economizamos agua y lo importante humedecemos la parte que queremos no desperdiciamos demasiada agua este aspersor es un aspersor a manco como lo podemos ver acá este aspersor este aspersor riega más o menos un metro en círculo para todo el árbol es muy bueno tiene buena aspersión tenemos un tanque de 37 mil litros y esto este corte lo riega en dos horas más o menos dura en desocuparse del tanque este sistema riego está por gravedad sólo tenemos por gravedad ya que es una pendiente y con unos 500 metros creo que el tanque alcanza a surtir todos los aspersores entonces este es el sistema que tenemos con el aspersor a manco bueno y de calidad muy bueno también para recomendable esto ya tienen tres años los aspersores y no pues a veces se pierde tal cual pero en cuestiones de calidad en clásico son muy buenos listo amigo estamos en contacto consejitos para que aprendan sobre aguacate